¡Hasta donde nos vamos Gaby! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Coteco! Hoy me doy cuenta que tú Ya es parte de su vida Hoy, buscando en tu mirar Supe que me ibas a dejar No, no hace falta mentir No necesito explicaciones Porque yo no lo voy a impedir Ya sé que tú te vas cuando amanezca ya Ya sé que tienes a alguien que quiere vingar No trates de engañarme, mentirme estar más No trates de ocultar lo que yo Yo simplemente lo sé Y me ha dolido tanto, tanto Y ahora sé que me toca perder Ya sé que tú te vas cuando amanezca ya Ya sé que tienes a alguien que quiere mi lugar No trates de engañarme, mentirme estar más No trates de engañarme, mentirme estar más No trates de ocultar lo que yo No me vas a mentir No me vas a mentir, si me has llamado Ya sé que no te vas a mentir Ya lo sabía No me vas a mentir Gracias por ver el video